¿Qué es la política de la lucha guerrillera en Cuba? Siendo realistas, partiendo de la realidad, nosotros analizamos esa realidad y buscamos la forma de ir cambiando esa correlación de fuerzas. Hay que cambiar la correlación de fuerzas. Sin cambio de correlación de fuerzas no hay triunfo. Entonces el arte de la política es justamente la capacidad de ir creando una correlación de fuerzas cada vez más favorable al proceso revolucionario. Eso es lo que han hecho todos los políticos revolucionarios en la historia de la humanidad. Pero esa concepción de la política como construcción de fuerzas, como construcción de nuevas relaciones de fuerzas, es muy distinta o opera en una forma muy distinta a la política considerada como arte de lo posible. Esta concepción no reduce la política a lo institucional. Normalmente cuando se habla de política y de políticos se está pensando a las personas que tienen cargos en el Parlamento, en los ministerios, en el Poder Judicial, cargos. Y por eso es que se piensa de que para lograr una correlación de fuerzas lo que hay es conseguir, por ejemplo, más diputados que apoyen al sector de diputados que yo controlo o que los revolucionarios controlan. Entonces se empieza a hacer alianzas de cúpula, alianzas entre partidos políticos y con eso se piensa que se va a cambiar la correlación de fuerzas. No es esa la concepción nuestra. La otra cosa que hay que superar es la concepción estrecha de poder. La política no es solo el Estado. El poder no está solo en el Estado. El poder está diluido en muchos elementos de la sociedad, en muchos sectores, en muchos fragmentos. Entre otras, el poder mediático es un poder fundamental, como ustedes saben, y ya a veces nos hemos referido al tema del poder mediático, el tema de cómo pueden ir surgiendo desde la base de la sociedad nuevas expresiones de poder. Es una empresa abandonada por los capitalistas que es tomada por los trabajadores que empieza a ser autogestionada. Bueno, es una creación de poder. Igual campesinos que recuperan tierras de los latifundistas. Igual centros estudiantiles que transforman la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, el poder no se reduce al aparato del Estado. Ese es otro elemento. Por último, lo más fundamental. Si nosotros definimos la política como el arte de cambiar la correlación de fuerzas, pues esa correlación de fuerzas no se cambia solo con fuerzas políticas. Tú tienes que crear fuerza social, construir fuerza social, que es la que te va a permitir fortalecer tu fuerza política y vencer a la fuerza política opositora. Por lo tanto, esta política revolucionaria apuesta fundamentalmente a la organización popular. No hay un cambio de correlación de fuerzas revolucionarias si no hay un pueblo cada vez más organizado. Pero nos enfrentamos a un serio problema cuando hablamos de política, que es el escepticismo de la gente ante la política y los políticos. Ustedes saben que tú le hablas a la gente de partidos y, bueno, se han hecho encuestas en algunos países, la gente rechaza a los partidos por la partidocracia, por el cupulismo, por el verticalismo, por las prebendas que tienen los políticos. Entonces hay un gran desprestigio de la política y de los políticos. Y entre otras razones, una de las razones es porque la derecha se ha apropiado del lenguaje de la izquierda. Se apoderan de nuestras palabras y entonces los discursos que hacen ellos son a veces muy parecidos a nuestros discursos. Y si a eso se agrega algo que es algo nuestro, una debilidad nuestra, que nuestros políticos al actuar en política muchas veces lo que hacen es hacer o practicar el mismo estilo político que la derecha. O sea, el mismo clientelismo, el mismo personalismo, etcétera, etcétera. Entonces la gente oye discursos muy parecidos y ve prácticas muy parecidas. ¿Cómo entonces va a estar entusiasmada con la política y los políticos? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho ya hablaremos en otra ocasión cómo, por ejemplo, el actual movimiento que apoya al presidente Correa en Ecuador, pues tuvo muy en cuenta estas características del ambiente, pues, popular existente en el país para crear un instrumento político que está ligado a lo que ellos llaman el movimiento ciudadano. Quisiera también aclarar que cuando yo digo que tenemos que transformar en posible lo que aparece hoy como imposible, no quiere decir de que todo sea posible. Hay metas, como dice Hinkel Amert, un alemán, digamos, residente en Costa Rica, un investigador muy interesante de la antología de la liberación. Bueno, hay metas que ninguna voluntad humana puede lograr. Pero esas metas, que él le llama metas utópicas, son metas que son como estrellas que iluminan el camino. Son muy importantes. Porque para tú moverte como revolucionario, tú te mueves porque tienes una esperanza, tienes una alternativa por la cual lucharnos. Bueno, algunas de esas metas, según Hinkel Amert, y yo comparto su opinión, son metas utópicas. Por ejemplo, Marx se plantea el pleno desarrollo humano y la plena igualdad en la sociedad futura, socialista, comunista, como le llamaba. Bueno, ese pleno desarrollo humano, esa plena igualdad, plena libertad, a lo mejor es algo que difícilmente se va a alcanzar por todas y todos. Pero a eso tenemos que apostar y hacia eso tenemos que ir caminando y buscando cómo ir venciendo los obstáculos. Ahora, la política, para poder no ser voluntarista, como decíamos, porque no se trata de ser voluntarista, para poder vencer el voluntarismo, tenemos que ser capaces, y lo hemos insistido mucho, de analizar la realidad. Y lo que se llama en política la situación actual, la coyuntura política. O sea, el político tiene que ser capaz, no solo de tener claras las metas a largo plazo. Yo quiero construir el socialismo, quiero liberarme de Batista, no. ¿Cómo hacer? ¿Qué está pasando en esta realidad para poder actuar? Entonces, no basta en política las orientaciones generales, sino prácticas concretas. Y que es fundamental, además, descubrir, cuando existe una correlación de fuerzas determinada, esas correlaciones no son estáticas, esas correlaciones cambian. ¿Cuándo hay un cambio cualitativo que te hace a ti pensar de que la situación cambió? Porque si la situación cambió, los instrumentos de la política tienen que cambiar también, como vamos a ver en futuros charlas. Entonces, antes de terminar este bloque, quisiera decirles que vamos a considerar, a lo largo de estas nuevas sesiones de trabajo, algunos elementos de cómo caracterizar esa situación actual. Nosotros tenemos que saber, ya decíamos, las fuerzas que se enfrentan. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las fuerzas que se enfrentan? ¿Cómo se agrupan esas fuerzas? ¿Qué posiciones tiene cada una de ellas en el presente? ¿Cómo actúan? ¿Y cuál de ellas es la que empuja el proceso? O lo que llamamos el motor principal o la fuerza principal. ¿Cuál de ellas es la que empuja el proceso?